Y el Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo una capacitación anti-anticipada para representantes de diferentes partidos políticos a fin de formar a los potenciales miembros de los órganos electorales temporales. El magistrado presidente dijo que lo que se busca es garantizar que se contará con el personal idóneo y también que éste se encuentre preparado. Veamos. En la elección 2015, debido a que las actas se llenaron mal porque no tuvimos el tiempo adecuado para capacitar. Entonces el PNUD ha aprobado, ya tenemos aprobados 200 mil dólares para poder crear un aula virtual que nos sirva desde ahí para poder tener tutores, profesores que puedan de alguna manera dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Julio Olivo llamó a los salvadoreños que estén interesados a participar en las próximas elecciones a estar pendientes para inscribirse a partir del próximo mes.